12 minutos pasan de las 9 de la mañana, ya de alguna forma habíamos comenzado la entrevista. Es uno de los temas de la semana que escapó a la lógica de la campaña electoral. Ante la sentencia del juez Alejandro Recarey, que a través de una medida cautelar no permitió que OCE firme el contrato para la construcción de la planta de Arasatí, el gobierno uruguayo decidió que va a apelar la decisión judicial. En un comunicado que emitió OCE horas después de que se conociera la resolución de Recarey, la empresa afirmó que Arasatí viene a garantizar un derecho básico a la población que reside en Montevideo y en el área metropolitana, como es el agua potable. Vamos a estar hablando de esta medida y la apelación que piensa realizar el gobierno y del proyecto en sí. Para eso recibimos al gerente general de OCE, Arturo Castanillo. Bienvenido, ¿cómo le va? Muchas gracias, muy amable. Muy buen alido. Muchas gracias por estar aquí. Hemos hablado en algunos momentos de la planta de Arasatí y el proyecto que piensan llevar adelante. Expliquemos en este momento en qué parte del proceso se estaba. Bueno, en estos momentos, previo a la sentencia del magistrado, del juzgado de noveno turno, estábamos ya esperando el expediente del Tribunal de Cuentas. Ya estaba llegando a OCE y estábamos preparando las últimas instancias para firmar el contrato. Eso es, la empresa tenía que depositar las garantías correspondientes. Había algunos trámites de inscripción de la sociedad de objeto específico, que es quien se va a hacer cargo del desarrollo de la obra, si se ejecutara, ante el Ministerio de Obras Públicas, del Registro Nacional de Empresas. Bueno, estábamos en esos trámites, pero era inminente la firma del contrato. Y bueno, nos preocupa en ese sentido. Y yo siempre hago, que ya creo que los he comentado con ustedes, la analogía aeronáutica. La pregunta es, ¿por qué los aviones de línea, además del comandante o la comandante, tiene un copiloto o una copilota? Y bueno, justamente porque la vida de los pasajeros es más importante que el viaje. Si le llegara a pasar algo al piloto o a la comandante y sufriera un colapso, el avión no tendría conductor o conductora y se perdería la vida. Ahora, hace unos meses estaba revisando, en agosto del año pasado, uno dice, bueno, pero ¿cuándo le puede pasar algo al piloto? Es una cosa que parece extraña, pero bueno, no sé, habrá 20.000 aviones en el mundo y no sé, habrá 100.000 pilotos, uno cada 80.000 habitantes en el mundo. Bueno, pero sí, en agosto del año pasado, un avión de línea, de una conocida aerolínea, saliendo de Miami, volando sobre el Caribe, al comandante le dio un infarto y se murió en pleno vuelo. Y ahí, bueno, estaba acá, creo que era una copilota o copiloto, y llevó al avión al lugar seguro. Esa es la razón del artillero de Arasatí. Necesitamos un copiloto por si llegara a haber un colapso o en el centro de producción, que es algo que se soslaya, o en la cuenca, que es la única cuenca que tenemos y el único centro de producción, o en el único sistema de aducción y bombeo con el que contamos. Ahora, a veces dicen, bueno, pero tenemos un sistema de oxígeno por si le da un ataque de asma al comandante. Bueno, pero eso no es suficiente, porque si le da un infarto, no funciona. Por eso que ocurrió... Está refiriendo a que, por ejemplo, en la propia planta de aguas corrientes hay distintas líneas de bombeo y eventualmente si hay problema en una, podría solucionarse por una manera de contingencia con otra. Claro, y lo que ocurre, el peligro más grande es el colapso total. Y no solamente son las sequías, pueden ser accidentes, cualquier otra situación. Bueno, ahora en marzo de este año, hace poquitos meses, el nivel de agua en el predio de aguas corrientes subió 7 metros. Es decir, de aquí del piso, 7 metros subió y prácticamente casi quedó la planta inutilizada. Nos salvamos por centímetros. Es más, entró el agua, ingresó el agua a una de las salas más grandes eléctricas, donde está instalada una de las partes de potencia más importantes de la planta. Y entraba el agua, estaba tan inundado afuera el predio, que entraba el agua y se veía, que lo filmamos, por los propios ductos donde entraban las líneas de alta tensión de las subestaciones. Afortunadamente, por el buen sistema de mantenimiento no ocurrió nada, pero podría haber ocurrido una tragedia. Entonces, esa es la preocupación más grande. Y eso no lo soluciona la otra represa, Cazupadio. No, claro, no lo soluciona porque ese es el centro. No es el copiloto, no llega a ser un copiloto. Exactamente. Ahora, por eso es que cuando se produjeron los hechos, los episodios que duraron algunos días, de calidad de agua en el 2013, de olor y sabor, con metabolitos de olor y sabor, creo que fue Geosmina lo que se encontró en el agua, y había olor y sabor en el agua y no cumplía con las normas. Lo que hizo Ose, que fue algo que ocurrió en el río Santa Lucía, porque no ocurrió, no vino de Paso Severino, vino del propio río Santa Lucía. Ahí, lo que ocurrió que Ose hizo, como debió hacer, es un estudio. A nadie se le ocurrió mudar de lugar a la planta de aguas corrientes. Se hizo un estudio y ese estudio, que estuvo muy bien hecho, que yo siempre lo destaco, tuvo un error de enfoque, lamentablemente, que tuvo como hipótesis invariable, que al centro de producción de aguas corrientes nunca le iba a ocurrir nada. Y bajo esa hipótesis, y bajo la hipótesis de que iba a poder resolver esa solución, que se encontrara 60 días de problemas, cuando en realidad el déficit hídrico duró meses, se llegó, lamentablemente, por ese error de enfoque, a una solución, como todas las cosas, que uno fija un objetivo y busca la mejor solución, pero si cambia el objetivo, la solución óptima es otra. Llegó a la solución de Cazupá. Aclaro que, bueno, lo digo una vez más, el país tiene que construir las dos formidables obras, tiene que construir Arasatí y tiene que construir Cazupá. Ojalá se pudieran hacer al mismo tiempo, como no se puede, lo que hay que hacer urgentemente es Arasatí. Pero en ese estudio, que de 2013, que hubo varias alternativas, y ya digo, el desarrollo fue muy bien hecho, estaba entre las alternativas, estaba, por supuesto, Cazupá, y estaba también lo que sería el equivalente Arasatí, esa también estaba. Había una planta bastante más grande que la que tenemos, la que estamos proyectando si se construye ahora, casi el doble, y había otras alternativas, tomar agua más cerca a Montevideo, con una desalinizadora, una represa en el río San José, entubar el agua que venía de Paso Severino hacia Aguas Corrientes. Esa alternativa es la equivalente a Arasatí, porque se dice, bueno, pero Arasatí era más barata, primero que no cumple con el objetivo. Después decía que solo costaba, o tenía un coste de inversión de 100 millones. Eso no es así. La alternativa Arasatí del estudio del 2013 de Aguasur, de Ose, tenía una inversión aproximada a 200 millones de dólares, que son 200 millones de dólares del 2013. Si uno lo lleva a los dólares de ahora, es prácticamente 270, 280, prácticamente lo que es Arasatí. Y, porque ahí además, no solamente... Incontrar el mecanismo de financiación. Claro, y no solamente estaba la presa de Cazupá, porque el complemento de Cazupá era otra presa en el Arroyo del Soldado, ahí en el departamento de La Valleja, también en la cuenca de Santa Lucía, y algunas obras que había que hacer en Aguas Corrientes. Así que eso de los 100 millones no es así. Y después otra cosa también, que yo siempre destaco, que en ese estudio, que digo, se desarrolló muy bien el estudio en sí, pero bueno, tuvo ese error de inicio de enfoque, se hicieron todos los análisis de todas esas alternativas, del punto de vista no solamente técnico, de ingeniería y económico-financiero, sino también ambiental. No con la profundidad que se hacen los estudios cuando se va a construir la obra, pero sí hubo un análisis, y ahí claramente el estudio establece que todos cumplían con solvencia las exigencias ambientales. Es más, el estudio dice que el impacto ambiental de las represas, que estaban consideradas en las alternativas, era mayor que el de tomar directamente del río de la Plata. Ahora, ante esta situación puntual que se plantea, ya se advirtió que se va a apelar la decisión del juez Recarey, cuándo es concretamente que se va a apelar, y cuáles son los principales argumentos. Me imagino que esto que nos está contando es parte, pero ¿cómo van a hacer para tratar de dar vuelta a esta situación? En primer lugar, creo, entiendo que se va a presentar, porque hay una feria judicial ahora, no tengo la información, porque eso está manejado al más alto nivel institucional, ha trascendido que presentarían la apelación el viernes, este viernes. Ahora hay una feria, está la feria judicial. Eso es lo que entiendo. Más allá, los argumentos, bueno, yo no he leído, no he estado en el escrito de la apelación, y naturalmente, como está manejado al más alto nivel institucional, no podría yo estar comentando sobre la sentencia del juez, pero sí lo que puedo decir es que, bueno, que básicamente, del punto de vista técnico, hay un asunto constitucional y otro del punto de vista ya de ingeniería. La ingeniería es lo que yo puedo hablar con cierta propiedad, y es lo que les digo. Y en ese sentido, he escuchado, por ejemplo, que, bueno, que esta planta es de un tamaño que no resolvería el problema. Ahora, estos 200.000 metros cúbicos por día que tiene la planta, si uno ve, si uno más o menos estima de 1.800.000, 2.000.000 de habitantes que pueda tener toda la región metropolitana, quizás un poco menos, son 100 litros por habitante y por día, en una situación de emergencia. Entonces, cuando el argumento es que no resolvería que es una situación de emergencia, la pregunta es, bueno, pero, entonces están de acuerdo en que es necesario hacer otro centro de producción, porque tenemos uno solo. Bueno, no sabemos si esa es la opinión de quienes se oponen, porque no lo dicen, no sabemos si no lo dicen porque, bueno, tienen algunas dudas, o realmente no quieren de alguna manera revelarlo. Pero lo cierto es que esta planta está diseñada para ser el complemento de Aguas Corrientes, enfrentar una emergencia durante el periodo de la emergencia. Ahora, digamos, esta resolución de Recaray de no innovar, que además el gobierno va a apelar, es a la espera de que los demandantes presenten un juicio, digamos, sobre el fondo del asunto. Digamos, esta es una medida cautelar, con lo cual hay que ver después que se sustancie un juicio para ver si se termina yendo por este lado o no, o simplemente... Exactamente. De todas formas, parte de los argumentos que llevaron a Recaray, a no innovar, bueno, no hay, se ha manejado, que se podía estar entregando un agua de menor calidad, que no había estudios de salinidad, o que mejor dicho, los estudios de salinidad sobre los cuales se habían basado en ese punto, tienen 30 años, y que de hecho podría haber, lo que se entiende es que podría haber valores de salinidad por encima de lo que sería aceptable, e incluso el pólder que está previsto no lograría una contingencia suficiente para poder resolver esa situación. Desde OCE, ¿qué se responde? Bueno, lo primero, la realidad, nosotros tenemos un convenio ahora, de hace bastante algo más de un año, con el Instituto de Mecánica de los Fluidos e Ingeniería Ambiental de la Facultad de Ingeniería, Durelar. Antes, había sido contratado ellos por el propio consorcio que realizó los estudios. Esos estudios que, tienen que ver con una medición continua en una estación de monitoreo, que está más o menos en el lugar donde se va a captar el agua, y en la zona de la Sati, toma agua, muestras de agua, y analiza muchos parámetros, de los cuales está la salinidad, la clorofila A, que tiene que ver con fitoplancton, la turbidez, etc. Esos estudios están indicando, con informes que tenemos nosotros en la Facultad, cada dos o tres meses, que parte de enero del 2023, y desde la segunda mitad de febrero, es decir, la mitad de febrero del 2023, y todos los meses del 2023, y lo que va de todo este año, todos los meses hasta hoy, el agua en Arasatí es dulce. Es decir, es la misma agua, se tiene la misma concentración de cloruros, que lo que puede ser el agua del Santa Lucía, o del Paso Severino, cumpliendo con las normas. O sea, ahora sí se está monitoreando esto, entonces. Sí, se estuvo monitoreando desde que comenzó el análisis del estudio, del estudio de factibilidad. Sí se habían hecho estudios desde el 98, 2002, 2003, y además había ciertos valores que podían aplicarse para la calibración y la validación del modelo, que eran también los análisis de salinidad que UTE en la estación del Tigre de ciclo combinado, que toma agua del río La Plata y tiene una planta desalinizadora. Ahí se tenían registros. Todos esos valores, más los que se están haciendo ahora, en forma continua, y de construirse la obra continuará, digamos, indican eso. Pero esa es la realidad. Hoy dice que durante el peor periodo de la crisis hídrica, si hubiéramos tenido la infraestructura, que no era posible tenerla en ese momento, pudiéramos haber tenido 200.000 metros cúbicos por día más, sin ningún problema, hasta hoy. Y hay algo que a veces se pierde un poco, porque bueno, nadie está en el tema específico. Esos 200.000 metros cúbicos por día, de ahora es a ti. No solamente es para enfrentar una emergencia, donde el país realmente, si hubiera un colapso, se derrumbaría literalmente, sino que además estaríamos ahorrando Paso Severino, 200.000 metros cúbicos. Si uno lo multiplica por 300 y pico de días del año, son como 70, un poco más, 72 millones de metros cúbicos, que es un poco más que el volumen de Paso Severino. Quiere decir que tendríamos, estaríamos ahorrando un Paso Severino entero, por el solo hecho de estar operando al mismo tiempo, tomando agua del río La Plata, y no todo el tiempo del Santa Lucía y de Paso Severino. Ese es un asunto también que no hay que soslayar. ¿Qué agua para qué se usaría la de Paso Severino? Usaríamos un poco en la renovación que tenemos que hacer y la guardaríamos, ahorraríamos para situaciones en que, por ejemplo, podría haber no utilizar el pólder y utilizar Paso Severino. Es decir, por eso es que tiene ese aporte adicional que la gente no ve porque dice, bueno, lo voy a usar solo en una emergencia. No, lo voy a usar todo el tiempo y voy a ahorrar... Hay un manejo, digamos. Claro, en mi banco principal, donde tengo el agua ahorrada en Paso Severino, que es el río Santa Lucía, no la utilizo. Y ahí hay un punto más, decía. Y en cuanto al tratamiento, en ese informe, en ese estudio de Aguazur del 2013 y el que hubo en el 2017 financiado por CAF, que realizó OCE, eso fue debido al episodio que ocurrió en Laguna del Sauce en el 2015, que duró varias semanas. Fue la propia OCE que impulsó y diseñó, eso es mérito de la administración anterior, diseñó el sistema de tratamiento que se está utilizando parcialmente hoy en Aguas Corrientes y que estamos construyendo Laguna del Sauce y que es exactamente igual al que se va a utilizar en Arasatí si se construyera, Arasatí. Ese diseño es el mismo. Tiene coagulación acentuada, la posibilidad de aplicar carbón activado en polvo, oxidar con dióxido de cloro y también aplicar ozono, interozonización y filtración biológica para eliminar todos los riesgos biológicos y químicos que se podrían enfrentar. Ese diseño lo hizo la ingeniería de OCE con la ingeniería que se contrató y es mérito de la administración anterior. Eso lo tenemos. Es más, se ha desarrollado una licitación que comenzó en la administración anterior y se está finalizando hoy en Laguna del Sauce con el mismo tipo de tratamiento con aplicación de ozono y filtración biológica y todas estas otras etapas y que ahora cuando se termine de construir Laguna del Sauce y si se construyera Arasatí van a ser las plantas más completas y más eficientes del mundo para hacer frente a todo tipo de riesgos biológicos y químicos. Eso es... Y por eso yo siempre lo desaco. A veces parece que uno siempre está peleando. Eso es un mérito de la administración anterior y es el tratamiento. Y además está aprobado por las universidades de Europa, por estudios científicos, se aplica la práctica en universidades estadounidenses, las mejores asociaciones del mundo en agua. Es lo más... Es el estado del arte actual y lo mejor. Me queda una duda en relación a algo que conversábamos en la tanda y que yo no lo tenía claro porque se habla de Arasatí como el plan B eventualmente ante un problema de aguas corrientes también va a suministrar agua a algunas localidades o podría suministrar agua a algunas localidades del departamento de San José que hoy están tomando agua del Raigón que tiene problemas de arsénico fuera de la norma. Exactamente. Sí, sí. Tiene concentraciones de arsénico por encima de la norma. La norma cambió en el 2011 y por supuesto que nosotros no teníamos niveles que tienen otros países de concentración alta de arsénico. Era algo que no se medía y aparte... O que se medía y cambió el... Y cambió la norma. La norma es natural que cambien porque hay nuevas... Lo que ocurrió un poco con el tabaco, ¿no? Hay situaciones supervinientes y, bueno, la tecnología avanza, las normas también se ajustan y eso ocurrió en el 2011. A veces los países ajustan las normas y hay que apurarse cuando uno lo hace a conseguir los recursos para cambiar y cumplir con la norma. La norma no cambia también en base a nada. Cambia en base a evidencia científica que se va conectando. De cualquier manera, la norma que se basó en las guías de la Organización Mundial de la Salud es de 10 microgramos por litro expresado en arsénico. Esa es la guía. OCE lo que hizo y pidió autorización de la misma forma que hicimos con los cloruros en el déficit hídrico al Ministerio de Salud Pública para que el Ministerio y una comisión que se creó por decreto del Poder Ejecutivo aprobaran hasta 20 microgramos y dar el plazo de esos 20 microgramos y un poco más, plazo a OCE para que OCE cumpliera. Eso hubo estudios a lo largo de estos años ya tenemos un préstamo del BID de unos 30 millones de dólares. Había 164 localidades que tenían problemas pequeños, algunas no tan pequeñas, que ya prácticamente la mitad ya ha sido corregido y hemos pedido un plazo un poco más de un año y yo creo que un año o dos años más para terminar. Y justamente lo que va a permitir Arasatí es dar abastecimiento a esas ciudades, que es Rodríguez, Libertad, Isildo Polié, Rafael Peraza, que lamentablemente el agua del Raigón en esa zona no cumple. Eso va a ser posible por abastecimiento a través de Arasatí. A veces me preguntan, bueno, pero ¿qué pasa si pasa algo en la planta? ¿No tienen agua las ciudades? No, porque la tubería de 80 kilómetros que sale de la planta Arasatí y llega hasta Melilla o hasta Cuchilla Pereira puede abastecer en el camino inverso con el sistema de agua de Montevideo, de Santa Lucía, de Aguas Corrientes, a la zona de San José. Ese es otro valor agregado que tiene también el proyecto. Arturo Castanillo, muchísimas gracias. Muy amable, gracias.